¿Qué pasa gente? Hoy estamos aquí para ver un nuevo vídeo de mi canal Si señores, bienvenidos y bueno, hoy estamos aquí para aprender a traducir rumos, cualquier cosa, ¿vale? O sea, completamente cualquier cosa, ahí se me ha ido un poco la olla, completamente cualquier, bueno, nunca he escuchado eso Pero Immortal Innovando, ¿vale? Bueno, hoy vamos a aprender a traducir cualquier cosa de un rum de Pokémon, ¿vale? Lo que necesitamos es, os voy a dejar por aquí el listado, ¿vale? No sé, va a estar por aquí, no sé por dónde lo apuntaré Pero es X-Workshop, Ika-Converter, este archivo que se llama PokémonFightRed.map y Ika-Permutter, ¿vale? Ika-Permutter y Ika-Converter son programas creados por mí y estos tres archivos os los voy a dejar en la descripción para que lo descarguéis Sin embargo, X-Workshop no os lo puedo dejar en la descripción para que lo descarguéis ya que creo que se tiene que comprar Y paso de que me metan un strike, ¿vale? Así que yo creo que si lo buscáis por ahí para conseguirlo gratis o lo pagáis No vais a tener ningún problema, así que bueno, vamos a empezar con el tutorial Lo que vamos a hacer es, una vez que tenemos instalado el X-Workshop, vamos a entrar en Inicio Y nos vamos a ir al lugar donde me estoy yendo yo Vamos a entrar aquí y abrir la ubicación del archivo Una vez que estamos aquí, de nuevo vamos a darle a clic derecho y abrir la ubicación del archivo y nos aparecerá esto En caso de que no tengáis Windows 8 o un sistema operativo parecido a Windows 8, ya sea Windows XP o cualquier cosa Lo único que tendréis que hacer es entrar a Disco Local, Archivos de Programa, Breakpoint Software y X-Workshop Y ya estaremos aquí, ¿vale? Bueno, una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es entrar en Chart Maps Y vamos a coger este archivo que ya os he dicho antes que os lo dejaré en la descripción Le vamos a dar a Control-C y lo vamos a pegar en este archivo, ¿vale? Control-C es copiar y Control-V es pegar Por quien no lo sepa, o sea, es darle a Control y a C a la vez O a Control-V a la vez Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es salir de aquí y ya podemos entrar en el X-Workshop Y diréis, Inmortal, ¿para qué Narices sirve el X-Workshop? A ver si me quiere funcionar esto El X-Workshop sirve para mirar todos los datos, por decirlo así, encriptados Es que no sé cómo explicarlo, yo solo me lío, ¿vale? Yo sé hacerlo, pero no sé explicarlo Así que bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a buscar la Room Y una vez tengamos abierta la Room en el X-Workshop Vamos a irnos a esta pestañita y vosotros tendréis algo de esto, no lo sé Supongo que tendréis, a ver, a ver, a ver No sé, uno de estos Lo que tendréis que hacer es buscar a uno que ponga Pokémon FireRed Y os aparecerá algo similar a esto aquí, ¿vale? Me diréis, Inmortal, ¿para qué es esto? Esto es para poder leer bien los datos de la Room, ¿vale? Es como para poder desencriptar, para que el programa pueda leer bien Yo me entiendo, la cosa es que tenéis que hacer esto y ya está Tampoco es necesario que entendáis lo que estoy haciendo ahora mismo Porque no es necesario para la traducción, ¿vale? Así que bueno, una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es Buscar cualquier cosa que queramos traducir Y vamos a abrir el Ica Converter Que es un programa para pasar los caracteres de toda la vida Los caracteres normales a hexadecimal Vamos a entrar y vamos a teclear con estas letras lo que queremos En mi caso yo voy a buscar Wink Attack, que es ataque ala ¿Vale? Podéis traducir cualquier cosa Wink, a ver, a ver, a ver Wink Recordad que los ataques están en mayúscula Y gran parte de las cosas están en mayúscula Así que si no encontráis algo en mayúscula O sea, todo en mayúscula O la primera letra en mayúscula Las demás en minúscula ya sabéis que tenéis que cambiarlo, ¿vale? A ver, a la K Aquí está Una vez tengamos el nombre, lo que vamos a hacer es Seleccionarlo todo, le damos a Control-C Y nos vamos al X-Workshop Tenemos que poner esto siempre en el 0-0-0-0-0 ¿Vale? O sea, al principio Porque si no, no va a poder buscarlo bien Vamos a darle a Edit Find Y aquí tiene que poner X-Values O Values, o como lo queráis llamar Control-V Ponemos lo que habíamos copiado antes Y Aceptar Y aquí veis que nos va a aparecer el ataque ¿Vale? Que pone Wink Attack Ahora, diréis Inmortal, ¿qué vamos a hacer para traducirlo? O sea, ¿yo qué hago con esto? Muy fácil En vez de colocar el cursor O sea, en vez de colocar para escribir sobre esto Lo vamos a colocar para escribir sobre esto ¿Está bien? No sé si me explico Entonces, ahora lo que vamos a hacer es darle a Bueno, darle a, no Vamos a escribir lo que queremos A T.ala Y vamos a darle O sea, una vez hayamos acabado Vamos a poner un asterisco Y vamos a separar, separar, separar Y separar Que no quede nada ¿Vale? El asterisco significa que ya ha acabado Y si os falta espacio No hagáis esto Tendréis que repuntear Que luego os enseñaré ¿Vale? Una vez hecho esto Ya está todo Y... E igual Si os hace falta espacio Si por ejemplo Gust No me acuerdo que era Por ejemplo Corte ¿Vale? Corte Aquí falta espacio Entonces lo que vamos a hacer es poner Corte Y el asterisco Sin embargo Si pusiéramos Esto Y llegara al final Y nos faltara para poner el asterisco No podemos Hacerlo ¿Vale? Tendríamos que repuntear Y además Cosa que yo no recomiendo En los ataques Porque después se vería mal ¿Vale? O sea En los ataques Nunca debéis pasaros de Los caracteres No sé si son 13 en total Permitidos Pero nunca os tenéis que pasar ¿Vale? Una vez hecho esto Lo que vamos a hacer es Darle a File Y Save ¿Vale? Y yo ahora por ejemplo Voy a buscar Save Si tiene gracia La cosa es Save Que quiere decir guardar Así que vamos a buscar Save En mayúscula A ver, a ver, a ver Save Ahí está Damos a Control C Y nos vamos al inicio Y de nuevo Damos a Edit Y Find Ponemos esto así Y Aceptar Y ahora pues aquí nos aparecerán Bastantes cosas ¿Vale? Si no es esto En concreto Lo que queréis Dadle a F3 Y se buscará el siguiente F3 F3 Y si os habéis pasado Le das a Shift Y F3 ¿Vale? Y volverá para atrás Bueno A ver Yo quiero Enseñaros A Permutar Para que me entendáis A ver Switch Esto es cambiar ¿Vale? Creo que era cambiar Y no sé si me cabe A ver Cambiar No me cabe Entonces Lo que vamos a hacer Es permutarlo Cuando no nos cabe algo Permutarlo Perdón Sí, bueno Se podría decir permutarlo Cuando no nos cabe algo En En una dirección Que ya está puesto ¿Vale? O sea Si queremos editar Algún texto Que ya hay Y no sabemos cómo hacerlo Porque no nos cabe entero O sea Nunca Nunca podéis Ampliar el espacio Del room Yo por ejemplo No puedo hacer esto Eh Cambiar Y quedarme Tan pancho Uy A ver A ver Inmortal ¿Qué te pasa? Estás tonto Bueno No sé Que coño he hecho Yo por ejemplo No puedo hacer esto ¿Vale? Y quedarme tan pancho Lo que tengo que hacer Es permutar ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Entonces Lo que vamos a hacer es Vamos a bajar Hasta que veamos Que todo Este lleno Aquí está De asteriscos ¿Vale? A ver Vamos subiendo ¿Vale? Joder Aquí Vale Ahí está Vamos a buscar Donde empiecen aquí Los asteriscos ¿Vale? Para no Desperdiciar el El espacio Así que bueno Aquí veis Yo voy a poner Cambiar Bueno En concreto Ahí salía como A ver Voy a buscar Las comillas Que es esto Ahí está B2 Y aquí vamos a poner B2 B2 Uy Lo he puesto mal Vale B2 B1 Supongo que será ¿No? Ups B1 Y aquí vamos a poner Cambiar Aquí iría B2 Y Ya podemos poner aquí Esto Ahí está ¿Vale? ¿Qué hemos hecho? Lo que hemos hecho ha sido escribir A ver que mueva el micro un momento Ahí está Lo que hemos hecho ha sido escribir Los datos Que queremos En un espacio libre del room Entonces ahora lo que necesitamos es Cambiar El lugar Donde carga Lo que sería switch Y vamos a hacer que en vez de que cargue Switch Cargue cambiar Entonces ¿Cómo se hace esto? Muy fácil Le vamos a dar a control S O guardar Que si es para guardar Tampoco Tampoco tiene mucho misterio Y ahora lo que vamos a hacer es darle otra vez a find Y vamos a buscar Lo que habíamos puesto antes Era save Creo que Así está bien Sí F3 Ahí está ¿Vale? Es esto lo que queremos cambiar Y lo que vamos a hacer es Nos vamos a ir justo Al inicio Bueno Este No, no, no Este no nos vale Quiero buscar el Este Este es el que quiero yo Save Mierda Soy gilipollas Bueno A ver Soy gilipollas Gilipollas ¿Vale? Perdonadme Aquí pone save Lo que queremos es que ponga guardar Sin querer he puesto cambiar Así que voy a buscarlo Si queréis buscar algo Sin complicaros la vida Utilizando esto Lo que podéis hacer es poner aquí Escribir directamente Cambiar Seleccionáis esto Control C Y ahora Control Z Control Z Control Z Control Z Control Z Así Vale Ahora le damos a find Y buscamos Cambiar Directamente nos aparece Aquí voy a poner yo Guardar Guardar Ahí está Espérate Que lo he vuelto a poner Guardar Corcholis Soy tonto Vale Una vez hemos puesto esto Lo que necesitamos Es apuntar El inicio ¿Vale? Que lo vamos a apuntar Aquí en Icapermuter ¿Vale? O sea Este programa No sirve para nada Realmente Es para apuntar Las direcciones Pero bueno Para estar mejor organizados Vamos a apuntar 71 A 3 4 0 Que si os fijáis Está aquí ¿Vale? Si por ejemplo Si yo hubiera puesto esto A partir de aquí ¿Vale? Si hubiera puesto A partir de aquí Por ejemplo Hubiera puesto Guardar A ver Voy a ponerlo bien Soy inútil Aquí hubiera puesto Guardar Lo que tendríamos que hacer Es buscar A partir de aquí Y no sería 4 0 A pesar de que estuviera En la misma línea Sería 4 8 ¿Vale? Uy Que es donde empieza ¿Vale? O sea Aquí hay una línea Y pone 8 Tendríamos que poner 8 Pero como Hemos puesto En una dirección vacía Vamos a poner así Tal cual Y ya está Bien Una vez hemos hecho esto Lo que vamos a hacer Es permutarlo ¿Qué quiere decir permutar? Muy fácil Vamos a ir cogiendo Los números De 2 en 2 Y los del final Los vamos a ir poniendo En el principio Imaginad que esto es Así ¿Vale? Vale Lo he puesto mal Imaginad que Bueno No lo quiero hacer tan largo Pero lo voy a hacer así Para que me entendáis ¿Vale? Ahí veis que el 2 9 Está el último Después va el 4 0 Después va el A3 Y después el 7 1 Pues los tendríamos que poner Al revés Sería 2 9 4 0 A 3 7 1 Aunque en este caso Ya he añadido de más El 2 9 Así que lo vamos a quitar ¿Vale? Se quedaría así 4 0 A 3 7 1 Así es como se nos debe de quedar ¿Vale? Una vez hemos hecho esto Vamos a buscar Lo de guardar Y voy a poner aquí Save Y voy a copiar esto Control C Y ahora Control Z Control Z Bien Subimos para arriba de nuevo Damos a Control F Yo sé que es un poco lioso ¿Vale? Control F Igual a Entrar en Edit Y Find Damos a Control V Aceptar Si no entendéis algo Os recomiendo que Volváis atrás en el vídeo Y lo Volváis a escuchar ¿Vale? Porque es importante Bueno Una vez estamos aquí En el inicio Veis que estamos en el 4 1 6 2 9 1 ¿Vale? Porque empieza en el 1 No sé si os estáis fijando Empieza en el 1 No sé que en el 0 Veis que aquí empieza en el 1 Porque este paréntesis no cuenta Este paréntesis es más arriba ¿Vale? Sería 1 Por favor Tened mucho en cuenta esto Porque si no os van a dar muchos fallos Y lo vais a estar haciendo mal Así que vamos a apuntar de nuevo El offset que aparece aquí ¿Vale? Que sería 4 1 6 2 9 1 Y vamos a hacer de nuevo lo mismo Con el que hemos hecho antes Sería 9 1 6 2 4 1 Uy 4 1 Ahí está Entonces ahora lo que vamos a hacer es buscar esto Vamos a dar a control C Y nos vamos a ir al inicio Y vamos a dar a edit Y find Que es lo mismo que control F Vamos a poner esto aquí Y vamos a darle a aceptar Y como veis nos aparece esto ¿Vale? Vamos a darle F3 Para ver si hay más F3 No hay más Shift F3 Solo hay 1 ¿Vale? Que es el que nosotros necesitamos Entonces lo que vamos a hacer es Vamos a A coger El de antes Que es 4 0 A 3 7 1 Y le vamos a poner aquí 4 0 4 0 A 3 A 3 7 1 ¿Vale? Va a estar listo Esto ya lo tenemos Entonces ahora cuando vayamos al menú Le damos y busquemos Que pone Pues va a poner guardar En vez de save Ahora le damos a control S Para guardar los cambios Y ya está ¿Vale? Ya podemos cerrar esto Vamos a comprobarlo Que efectivamente sea así Yo voy a hacer una pausa Y ya vuelvo cuando lo tenga abierto Vale chicos Ya estamos Y como veis Aquí pone guardar Efectivamente Lo hemos hecho muy bien Bueno Una vez explicado esto Voy a pasar a explicar Otra cosa Que sería la parte de los textos ¿Vale? O sea Os estoy enseñando a cambiar Lo que sería Prácticamente todos los textos De un juego Y así Si queréis Ahora que está muy de moda Traducir los rooms En inglés Los podéis pasar al español Muy bien Lo que vamos a necesitar ahora Es entrar en Pokémon FireRed ¿Vale? O sea Bueno Nuestro room O el room que queremos traducir En Advanced Map ¿Vale? Una vez estamos aquí A ver A ver Bueno Yo me estaba adelantando Estaba diciendo Una vez estamos aquí Ni siquiera había visto el programa Cosas de Immortal ¿No chicos? Bueno Este vídeo Va a estar un poquito Bastante alargado ¿Vale? Pido perdón Pero tengo que explicar bien las cosas Porque después Me petáis a comentarios De que no lo entendéis Así que bueno Una vez estamos aquí Lo que vamos a hacer es entrar En el lugar que queremos traducir un texto Por ejemplo En Palette Town Yo quiero entrar Y traducir lo que me dice la mamá ¿Vale? La madre Vamos a ver Lo que vamos a hacer es pulsar encima Y Si no tenemos En opciones El editor de scripts Seleccionado Lo que vamos a hacer es darle a opciones Choose Script Editor Y vamos a seleccionar XSE Vamos a darle a que sí Y una vez hecho esto Ya podemos seguir Bueno chicos Vais a perdonar mi inutilidad ¿Vale? Pero soy gilipollas Y me ha dejado de grabar Porque ya llevaba un montón de tiempo grabando Hacía tiempo Que no me daba este error Y bueno Me vais a perdonar Porque soy jodidamente gilipollas Así que bueno Lo que vamos a hacer es buscar un texto Que queramos traducir ¿Vale? Lo vamos a abrir Y lo que vamos a hacer es Darle a ejecutar Bueno, bueno, bueno Venga Ábrete Muy bien Una vez que estamos dentro Lo que vamos a buscar es Donde pone strings Y va a ser el texto Entonces Aquí el tío dice La tecnología es increíble Tú puedes O sea Puedes Comprar Creo que es comprar Y vender objetos No sé No sé Y Y Y Pokémon Y los Pokémon Los datos de los Pokémon Están guardados en un PC Yo que sé que coño pone Soy malo en inglés ¿Vale? Bueno Una vez hecho esto Es gilipollas tío Una vez Estamos dentro Lo que vamos a hacer es Buscar Antes de strings ¿Vale? Los textos que queremos cambiar Que pondrá 0 por 8 Tal 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 ¿Vale? Pues vamos a hacer como que El 0 por 8 No existe El 8 incluido Y vamos a buscar a partir del 8 Aquí en este caso pone 17D 80D Y si nos fijamos Aquí pone 0 por 17D 80D ¿Vale? Esto es la dirección En la cual está guardada Estos datos Y lo que vamos a hacer Es Coger Esto Lo vamos a borrar Y aquí vamos a poner Org Arroba MSG Quitáis lo de strings Si queréis No hace falta Pero si lo queréis Tener como guía Aquí vamos a quitar Y vamos a poner Un dynamic 0 por 8 0 0 0 0 0 Y Org Arroba Inicio Bien Una vez Hemos puesto esto Lo que vamos a hacer es Vamos a poner aquí El Bueno Quitamos esto Y ponemos Arroba MSG Si hay más de un texto Pues obviamente Quitáis El primero Ponéis MSG En el segundo MSG2 Y así ¿Vale? Y esto también Lo podemos quitar Así Dejamos así Tal cual Y ponemos el texto Por ejemplo Que diga Gordo Dame patatas Fritas Tengo Hambre Por ejemplo Una vez Hemos puesto esto Le damos a convertir Insertar Lo de siempre Y Le damos Al engranaje ¿Vale? Nos va a aparecer esto Y le damos a copiar Lo cerramos Y Aquí Al gordo Le vamos a poner Esto Así Tal cual Vale Una vez hecho esto Le vamos a dar Archivo Guardar Y ya podemos Probarlo ¿Vale? Vamos a entrar aquí Roomhacking Por cierto Se me ha olvidado comentaros Que Que posiblemente A ver Simplemente El IK Permuter Y el IK Converter Os salten como virus Pero eso Es debido a que Es un programa Que nadie usa ¿Vale? Bueno Nadie usa Alguien lo usará Pero no es conocido Y por lo tanto Se detecta como amenaza Ya que sirve para cambiar valores Hexadecimales De un archivo Así que bueno Una vez Tenemos esto Lo que vamos a hacer es Bueno Lo que tenemos Una vez tenemos esto No Una vez hemos cambiado esto Vamos A comprobarlo Entramos en Pokémon FireRed Visual Boy Advance Ejecutar Y Esperamos a que abra Una vez está abierto Le damos a File Load Bueno Una vez está abierto Yo 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 Bueno Buscamos al señor gordito Uy Bueno Me vais a perdonar esto No me acordaba Esto es de un anterior tutorial Creo Vamos a buscar al gordito Ahí está Y nos va a decir Gordo Dame patatas fritas Tengo hambre Ñam Ñam Bueno ahí está Vale O sea Prácticamente Bás Que perdón Básicamente Este es el tutorial Espero que os haya servido Que le deis a like Si es así Lo compartáis con los amigos Y si algún día traducís un juego Que me deis créditos Aunque sea por Por haberos ayudado Chicos Así que bueno Adiós Hold up Swirl